¿Por qué cree que a Juntos por el Cambio le fue tan bien en la provincia de los Kirchner? Porque la gente le habló al autoritarismo. La verdad, Santa Cruz es la maqueta, es donde se da concentrado todo lo que está mal y que no tiene que llegar al país. La cooptación de los medios de comunicación, de la justicia, tener un Estado que es el único dador de trabajo porque se desalienta la actividad privada, donde no se completa un ciclo lectivo y donde los intendentes son meros pagadores de sueldos porque realmente hay una concentración de los recursos en el gobierno provincial, donde la salud está seriamente deteriorada y hay una falta absoluta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Todo esto, y mucho más de lo que sucede en Santa Cruz, genera que los santacruceños sienten que el autoritarismo ha llegado a la puerta de sus casas. Entonces quieren ponerle un freno al autoritarismo y le han mandado un mensaje que no soportan más que se le roben las vacunas, que haya vacunatorio VIP, que la justicia no dé respuesta. Y han dado un mensaje muy claro en las urnas sobre que quieren vivir de otra forma. Tienen la esperanza de vivir de otra forma y lo han dicho categóricamente ayer en las urnas en Santa Cruz y creo que en noviembre, cuando hablemos con más santacruceños, cuando vayamos a decirle a más santacruceños que no somos todos iguales, que hay esperanza de vivir distinto, va a ser aún más categórico ese número que ahora estamos viendo en pantalla. Estoy viendo, doctora, los números y la verdad fue una paliza usted y el resto de los candidatos le dieron una paliza enorme. Sí, y la verdad que creemos que esto más que un voto castigo es un voto esperanza, Eduardo. La gente está cansada de vivir así y se ha dado cuenta, sobre todo en esta pandemia, que tenemos una gobernadora ausente, desaparecida, sentimos que la provincia está en piloto automático. ¿Y sabes por qué? Porque no le interesan los santacruceños, no le interesa la educación en Santa Cruz. Lo veíamos en las escuelas, no sé si tuviste oportunidad de verla. Sí, claro, obvio. Las escuelas estaban destruidas, están todos los presupuestos subejecutados, no se invirtió nada en este año y medio en educación, no le interesa la educación, no le interesa la salud, no le interesa a los santacruceños, y lo único que tenemos son funcionarios, Eduardo, haciendo negocios con el gobierno. Negocios en el poder, negocios en la pesca, negocios en la minería, negocios en el petróleo, en el transporte. Realmente es vergonzoso el nivel de abandono del gobierno de Santa Cruz con sus vecinos. Doctora, cuéntenle a la gente, ¿de dónde viene usted? ¿Usted viene de la política, su padre político, su madre política? ¿De dónde viene? ¿De qué actividad viene? No, yo soy abogada, ejercí 20 años mi profesión en forma privada, absolutamente privada. Acá no es fácil pensar y mucho menos pensar distinto, así que opté por trabajar muy, muy lejos de todo lo que tuviera que ver con lo público y ejercí siempre mi actividad en forma privada. Y cuando realmente me cansé de no sentirme representada, de no sentir que se dijeran las cosas como son, y que había que hacer un cambio contracultural, hay que hacer un cambio contracultural en Santa Cruz, porque se ha naturalizado la corrupción, se ha naturalizado seriamente la corrupción, entonces decidí entrar en política hace 6 años. Bueno, el modelo Santa Cruz, los Kirchner lo trajeron hace 14 años aquí a la Nación, ¿no? Lo replicaron, igualito. Lo trajeron igualito, todavía no lo han logrado consolidar del todo, Eduardo, afortunadamente. Estamos a tiempo, por eso yo siempre le hablo al país y le digo que miren Santa Cruz, claramente Santa Cruz es el modelo al que no hay que ir, porque lo que pasó con los organismos de control, lo que pasó con la justicia, lo que pasó con la educación, lo que pasó con la actividad privada, no tenés prácticamente actividad privada, y no se controla nada que tenga que ver con la producción, está todo en manos de algunos funcionarios haciendo negocios. Y es peligroso ser oposición en Santa Cruz. A mí me pasó personalmente tener amenazas de muerte, tener personas que ingresaron a mi domicilio, y no hubo justicia porque para la oposición tampoco hay justicia. Le agradezco infinitamente el día que venga a Buenos Aires, aquí tiene su casa abierta.